Sonic.exe, según los orígenes de esta versión, trata de que el Dr. Igman, por razones desconocidas, decide crear un clon de Sonic, el cual se sale de control y huye para aterrorizar Metropolis. Actualmente en internet, existen algunos videos donde probarían la teoría que existiría. No te pierdas, Sonic.exe captado en cámara. Número 1. Luego de haber salido del trabajo, un tipo de nombre Roberto, salió a un restaurante de comida rápida, para comprar alguna hamburguesa. Al llegar allí, notó que el lugar estaba un poco desolado, así que sacó su teléfono y comienza a investigar qué es lo que sucedía. Grande fue su sorpresa, que por los alrededores, se topó con una criatura muy tenebrosa. La cual se encontraba muy cerca de él. Sin pensarlo dos veces, salió de allí muy asustado. Número 2. Observa muy bien el video y luego comenta sobre la existencia de este personaje. Este suceso fue registrado por un grupo de pequeños, los cuales se encontraban divirtiéndose en época de invierno. Al transcurrir un par de horas y mientras caminaban de regreso a casa, se dieron con el enorme susto de que una criatura aparece por los alrededores del lugar. Pero si miramos muy bien el video en cámara lenta, todo daría entrever que se trataría de Sonic.exe. Número 3. Un sujeto se encontraba en casa un fin de semana mirando algunas películas en internet. Entonces, escuchó un ruido muy extraño, el cual provenía por los pasillos de su departamento. Así que tomó la decisión de salir y comenzó a averiguar qué es lo que pasaba. De pronto, una criatura muy tenebrosa con aspecto de erizo aparece enfrente de él. Luego de presenciar esto, salió de allí muy rápido. ¡Gracias! 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 Número 4. El siguiente video puede llegarte a asustar un poco, así que toma tu asiento y presta mucha atención. Pues como vemos, este personaje aparece por las instalaciones de un hogar. Aún se desconoce sobre si este video sea real o no, pero sigue causando una serie de comentarios en internet por las escenas muy tenebrosas. Luego de ver estas imágenes, ¿crees que sea real? ¡Gracias! Número 5. Este video fue grabado por un sujeto, el cual realizaba una caminata por un bosque. Mientras pasaban los minutos, hace una pequeña pausa para descansar. Entonces, logra escuchar un ruido, el cual lo pone en alerta. Inmediatamente saca su teléfono y comenzó a grabar por los alrededores pudiendo capturar algo. Asombrosamente, se dio cuenta de que una criatura muy tenebrosa se encontraba por los alrededores. Sin pensarlo dos veces, salió de allí muy asustado. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 6 Un par de amigos habían elegido pasar sus vacaciones en un lugar fuera de la ciudad Buscando por internet deciden ir a las montañas Luego de un par de horas llegan a su destino Al llegar allí comienzan a caminar y uno de ellos escucha un fuerte ruido el cual lo asusta Al pensar que se trataba de algún animal salvaje se esconde Pero increíblemente si prestamos atención a las imágenes podemos ver a una criatura bastante extraña con forma de erizo Este hecho causó mucha polémica en todo internet Afirmando que se trataría de Sonic en su forma maligna Y este video probaría su existencia en la vida real ¡Suscríbete al canal! Luego de ver todos estos videos ¿Crees que Sonic.exe existe? No olvides comentar Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.